Pues si es que no queda nada para esta boda que yo digo que es la boda del año, ni la de Tamara con Íñigo, ni otra. La boda del año es la de Miguel Ángel y Soraya, porque además llevan ya como dos intentonas fallidas, podemos decir. Y no sabemos si estarán nerviosos o no, Miguel Ángel, Soraya, buenas tardes. Pero es verdad que ya lleváis mucho tiempo esperando, hace cuatro años que hincó rodillas, Miguel Ángel, creo. Sí, y bueno, ya por fin, una primera no fue por la pandemia y luego hubo una segunda, claro, me quedé embarazada de esta de aquí, de ella, de Olivia, de la pequeña Olivia. Y estuvimos, bueno, pues esperando a recuperarme para poder celebrar con nuestras niñas. Bueno, es que hemos querido también, han querido ellos, que está aquí Olivia, porque también las peque, Juan ha sido no protagonista, ya veremos, ¿no, Miguel Ángel? Porque bueno, ellas son fundamentales en esta boda. Totalmente, de hecho lo bonito era esperar un poco más para que la vida fuese un poco más mayor y que podamos disfrutar también de ella. Claro que sí, recordará ese momento y recordará también uno de los secretos mejor guardados, por supuesto, Sandra, que es el traje de la novia, también el del novio, ¿eh? Pero del tuyo, Soraya, hemos conocido ya algunos detalles, brillos, hombrera, cintura marcada, ¿qué más nos puedes contar? Porque es que está todavía llegando, todavía no está ni en Extremadura el traje. Llega mañana, mañana por la mañana con Lorena Formoso, que es la diseñadora, y yo llevo dos trajes y medio, se puede decir. Es decir, llevo dos de Lorena y luego va a haber una sorpresa, pero ya a alta noche. Exclusiva, Soraya va a llevar tres trajes a la boda, ¿no? Eso nadie lo sabía, ¿eh? No, no, eso te lo estoy contando aquí por primera vez. Y el novio, no sé, yo del novio no sé. ¿Y el novio cuántos trajes va a llevar? Dos. ¿También dos? Dos, sí. Eso no sabía yo, pensaba que llevaba uno. Sí, porque era algo que ya había escuchado a la novia y digo, no puedo ser menos, tengo que estar a la altura, necesito llevar dos trajes. Ya no es un detallito tuyo, que de lo tuyo sí que no se conoce nada. Va a ser muy elegante, probablemente no sea algo que pueda esperar la gente, no es nada clásico, tratando de ir un poco más actual, sin perder un poco el protocolo de la elegancia, obviamente. Pero bueno, no puedo decir mucho más porque sí, es verdad que dentro del hombre las posibilidades son más descueltas que la mujer. ¿Y de tu segundo traje, por ejemplo, Soraya, qué detalle nos puedes dejar? Pues que es una inspiración al Gran Gafi, a la película del Gran Gafi, o sea que tiene un punto años 20. ¿Y ya ese tercero, ya algo más cómodo? Brillo, brillo, mucho brillo. Brillo, brillo, mucho brillo. Oye, como brillo van a tener algunos invitados, no sé, son unos 230, ¿quién vamos a ver por ahí? Bueno, pues vendrá Chenoa, va a venir María Villalón, Cristina Ramos, que de hecho me va a cantar en la boda, y compañeros, y bueno, sobre todo bailarines, músicos, DJs, amigos. De todo un poquito. Olivia, oye, ¿tú estás contenta de la boda de papá y mamá? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Dí hola. ¿En la cámara? ¿Estás contenta de que esté aquí en la cámara? Oye, ¿cantarás, Soraya? ¿Te harás alguna sorpresa? No lo sé, no lo sé. No. No quiere trabajar el día de su boda. No, el día de mi boda, de hecho, vienen muchos compañeros que son DJs y les he dicho, no vamos a trabajar. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien, que es lo que queremos. Bueno, estamos seguros de que lo van a pasar fenomenal. Nosotros los dejamos porque se tienen que ir a la preboda, que la tienen en un ratito. Pero seguro que la semana que viene nos cuentan muchas cositas. Ahí está, la boda de Miguel Ángel y Soraya. Gracias. Gracias.